¡Vamos adentro! Vamos a bailar con buen cariño, ¡sabroso! Déjala que vuelva, no la llames más Déjala que vuelva, que allá puede estar Déjala que vuelva, no la llames más Déjala que vuelva, que allá puede estar En esta mesa, en esta mesa En esta mesa fue que un día no confesamos, prometimos Y jurámonos dejarnos de querer En esta mesa nos ofendimos En esta mesa donde a veces discutimos Siempre, siempre te pedimos un trago para los dos Un trago para los dos Te pedimos cada día Un trago para los dos Que con ella compartirán Un trago para los dos Te pedimos cada día Un trago para los dos Que con ella compartirán ¡Y está marido para arriba a todo el mundo! ¿Dónde están las mujeres solteras que me levanten para arriba? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las solteras? ¡Arriba las solteras, arriba las solteras! ¡Hey, hey, hey, hey! Y para las chicas de la U de Che ¡Pumarazo! Alcen la tapa del viejo baúl Del área más que allí dejé Cierren la mano y llegué y enluye Un papel blanco manchado de azul Aquellas manchas que yo encontré Tienen los palos y hay un poco de amor Por eso que al baño no pongo ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Al lado de la selva de un viejo ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! ¡Feliz cumpleaños, hermano! Y esa manito para arriba ¡Que suenen a palmas! Y para Amparo ¡Feliz cumpleaños, Amparo! ¡Y no, ese rey! ¿Por qué razón te alejaste de mí? Dime por Dios qué motivo te di Si para mí no existe otra ilusión Que la de ganarme tu corazón Eres bendición del cielo Como luz radiante ilumina mi ser Cosas que olvidar no puedo Que de mí se fueron para no volver ¡Epa, ya! Las cosas tuyas yo conservo Me preguntan qué me hiciste Hoy convertidas en recuerdos Quedaron desde que te fuiste ¡Para bailar suavecito! ¡Claro que sí! ¡Con lindos bandidos y orquesta! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Claro! Baila, baila suavecita Pírate, sí, que me acosa Que la que se apresita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos Baila, baila suavecita Pírate, sí, que me acosa Que la que se apresita Si la baila suavecita Si la baila suavecita Y abriendo los brazos ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Rica música sabrosa! Para bailar y gozar ¡Gonzalo, Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! ¡Gonzalo, Gonzalo! Dime qué te pasa, morenita del alma Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dime qué te pasa, morenita del alma Dime qué te pasa, pero dímelo ya Dime, morena, ¿por qué? Y esa manito para arriba Todo el mundo Y que suenen las palmas ¡Arriba, arriba! ¡Oye, Irving, la queremos! ¡Vamos a la cumbia! ¡Otomotri Ray! ¡Otomotri Otto! ¡Carayana y Jorge! ¡Felicidades! ¡Vamos, Jorge! Esperando tu llamada O quizás un papelito Esperando tu llamada O quizás un papelito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué Este silencio, mi amorcito Yo pensé que me olvidabas Dime por qué Este silencio, mi amorcito Ay, si me quieres O si me odias Que te extraño, cariñito Ay, si me quieres O si me odias Que te extraño, cariñito Y esa manito Para arriba Alza la mano Alza la mano Alza la mano Alza la mano Como Kelly Como Rocío ¡Voy para allá! ¡Vamos para Cutervo! En lo profundo de mi alma Tengo un sitio guardado para ti Cantado de rosas y claveles De los más lindos colores Es un mundo lleno de amor A punta todo el mundo de respeto Todo esto te lo abrigo a ti Por haberme hecho tan feliz Todo esto te lo abrigo a ti Por haberme hecho tan feliz Ramitos ¿Y dónde están las mujeres? Que levanten la mano a las mujeres Las mujeres, las mujeres, las mujeres Las mujeres ¡Celosas! Como Rocío Requejo Como Kelly ¡No! Escucha, escucha Escucha Kelly Escucha Rocío Celosa Me tienes cansado Triste y aburrido Ni tanto celarte Celosa No encuentro la hora De ver mi partida Y así abandonarte Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Y te arrepentirás Sé que sufrirás Sé que llorarás Te lamentarás Te lamentarás Y te arrepentirás Te lamentarás El amor verdadero ¡Vamos Jorge! ¡Vamos Yané! ¡Felic cumpleaños! ¡Muchas felicidades! ¡Alzano! Y mañana nos vamos a comer gratis El restaurante ¡Felic cumpleaños! Muñeca princesa Muñeca princesa Muñeca ¿Dónde estás? Muñeca Ven acá Miworkers ¿Te invitas al romance Y te amazgoe a mí? Con el amor De la naturaleza Y te informó Muñeca Eres tan linda Tan linda Del amor Me regreso Tu cuerpo angelical Y tu rico rico musical Muñeca que usted hizo tan solo para el mar ¡Ay! ¡Rida Cumbia! ¡Rida Valdivia! ¡Es un sabrosura! ¡Feliz día, papá! ¡Y esa mano arriba! ¡Esa mano arriba! ¡Hombre, su mujer, agarra la mano arriba! ¡Y dice! ¡Alza la mano! 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 ¡Ey! La chica de la UDCH Chiclayo ¡Eso fue! ¡Ay, esa cumbia sabrosa, por supuesto! Para toda la familia que está disfrutando y compartiendo lo mejor de ese lado nomás y con nuestra amiga Chané de nuestro amigo Jorge y de toda la familia que está participando hoy quiero hacer llegar el saludo de bienvenida a Kelly y a Rocío que van a llegar en estos momentos un saludo a las chicas guapas bellas, hermosas, churras ¡Ayam! 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 Gracias por ver el video.